Se realizó la apertura de sobres de la obra para la puesta en valor de Paseo y Tizanguó, una obra muy esperada por el barrio porque la verdad que es un lugar recreativo que aglomera todo lo que es la gente y los chicos de ahí del barrio. Bueno, esta es una obra que contempla, son más de 500 metros de obra, se contempla todo lo que es iluminación, espacios públicos, veredas, bancos, y bueno, la verdad que muy esperada. Tuvimos dos ofertas y bueno, a la espera de después se hará el análisis para luego proceder a la adjudicación e iniciar la obra lo antes posible, una obra de, el presupuesto oficial era de 16 millones y medio de pesos y un plazo de obra de 150 días. El intendente nos ha dado la orden de recuperar y darle jerarquía a los espacios públicos para que puedan ser disfrutados por todos los paranaenses y que todos tengamos un espacio público de calidad cerca de nuestras casas y no tener que concurrir a lugares lejos como es el Parque Urquiza y en algunos otros lugares, entonces para que cada barrio y cada vecino tenga cerca un espacio público de calidad y que pueda ser disfrutado.